un nuevo programa en amanecer libertario el día de hoy señores vamos a hacer una vídeo respuesta especialmente al vídeo titulado que pasó en el brain de este el señor curwen como siempre en este vídeo voy a tratar de argumentar mi posición porque el vídeo de ayer me lo han pasado infinidad de veces como siempre yo siempre hago lo que lo que mis suscriptores dicen me lo pasaron por instagram por facebook por twitter y bueno acá está mi respuesta porque me parece que hay que hay cosas que no me han quedado demasiado claras voy a usar bastantes fuentes bueno o al menos las que yo encontré para tratar de argumentar porque me parece que la posición que toma de manera indirecta curwen es equivocada porque recordemos que él en sus vídeos nunca dice yo creo yo pienso yo digo él siempre él siempre dice según tal este dice tal este dice tal y así más o menos se protege de las críticas o se protege de que alguien le vaya a decir oye pero tú opinaste y él dice no 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 yo nunca dije nada yo solamente dije lo que dijeron otros así que el día de hoy vamos a tratar de hacer lo mismo para tratar de responderle en ese sentido y ahora sí una vez sabido esto vamos a hablar inmediatamente de todo esto y vamos a comenzar aquí vamos a empezar por qué porque recordemos que antes de ver esta esta respuesta debes ver el vídeo del propio curwen porque debes ver el vídeo del propio curwen porque no lo voy a poner en pantalla por el peligro de que me pueda este sancionar o me pueda quitar el vídeo así que no vas no vas a ver extractos ni audios ni siquiera de lo que ha dicho curwen tú solamente mira y si tú miras el vídeo básicamente el argumento central el argumento central es que este comunicado que saca el comando el comando conjunto de las fuerzas armadas está politizado y tú dirás pero porque él dice que está politizado bueno básicamente porque el comando conjunto llama a los que hicieron el atentado les les pone el nombre de sendero y ya sabes que sigue ok eso está clarísimo y él dice que esto parece una ficha publicitario que esto es para esto es algo este perdón esto parece algo político un acto político lo cual no me parece para nada para nada verídico ni para nada este coherente con la realidad y por qué porque él agarra y muestra un testimonio de la página ojo público y este y este y este es el artículo que él muestra lo cual el testimonio obviamente es un testimonio verídico pero qué dice ese testimonio y acá viene mi primer gran este duda con respecto a lo que él quiso transmitir por qué porque en el testimonio de la persona que sobrevivió al ataque esa persona dice que las personas que fueron a eliminar a todas esas personas que estuvieron a las 14 entre 14 y 18 personas las que los que fueron a balear no estaban vestidos o no tenían uniforme militar ni tal o sea que no estaban vestidos como 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 se debieran vestir organizaciones de ese tipo tipo sendero y esto es algo que a mí no me cabe sabes por qué porque justamente una de las tácticas de sendero que antes funcionó y que ahora sigue funcionando actualmente en el brain es que ellos se camuflan entre la población se hacen pasar por campesinos se hacen pasar por gente de la zona y por lo tanto para el ejército es muy difícil saber quién es quién quién es el cabecilla quién está con tel tal etcétera entonces que una persona diga oye sabes que ellos no estuvieron vestidos así es obviamente que no van a estar vestidos nadie se va a vestir como que oye yo soy yo soy yo soy de sendero atrápeme jama eso no va a pasar o sea el testimonio es totalmente verdadero pero yo creo que no es concluyente para decir que esto es un afiche básicamente político que esto esto está politizado porque este es el argumento que básicamente él da porque él agarra y dice ok vamos por ejemplo el testimonio qué tal y explica el testimonio y ya está y eso no me parece para nada para nada concluyente así que lo primero que tenemos que saber es que ese testimonio es totalmente verídico sí pero no es concluyente para acusar bastante fuerte porque decir que el testimonio del comando de las conjuntos de las fuerzas armadas una institución que yo respeto muchísimo porque incluso tengo familiares que pertenecen que pertenecen a fuerzas armadas decir que está politizado me parece una 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 acusación bastante fuerte y sin sin fundamento más que un testimonio que como digo no no desmiente para nada ni pone ni politiza una declaración del comando conjunto así que eso eso sería el primer punto vamos al segundo punto él saca un artículo del bbc ese artículo de la bbc es más o menos del año 2015 yo voy a sacar la misma fuente que utilizó él él utiliza la bbc ok yo yo también voy a utilizar la bbc este artículo es del año 2021 vamos a verlo o incluso ya no importa si aunque no fuera el mismo diario voy a usar otro diario internacional para usar también mi propia fuente porque cuál es el cuál es el otro punto porque él da a entender ya saben cómo funciona esto él da a entender o dice o dice que dicen otros que los que realizaron este atentado pues no sería este sendero porque porque ellos en realidad solamente serían narcoterruquistas no serían sendero porque o este cuando sendero bueno es derrotado y tal solamente quedan facciones narcos pero ya sendero como tal ya no sirve ya no funciona ya no exista ahora solamente existe el militarizado partido comunista del perú pero vamos a ver qué dice la misma fuente o un diario internacional igual como cita él yo también lo voy a citar conocido como el valle de la tal el brine es un es un área el tamaño puerto rico que se cultiva la mitad de coca que produce el perú vamos a leer esto según las autoridades o sea fuentes oficiales que al tanto le gusta usar las fuentes a mí también en los panfletos hallados en lugar de los hechos el militarizado partido comunista del perú que congrega a los miembros aún activos de sendero se atribuye la acción que quiere decir esto que el mismo diario está citando que ellos mismos los de sendero se atribuyen el origen del del atentado por lo tanto decir que solamente fue o fue el partido militarizado el militarizado partido comunista o que fueron grupos narcos pues no es el todo exacto según la información del propio estado la información oficial que tanto a este a mucha gente le gusta el estado pues usemos al estado para estar en la misma condición no si el estado lo hice pues será verdad creo yo no según ellos ser césar cervantes comandante general de la policía dijo que el suceso el suceso el suceso fue notificado por las autoridades de la localidad de san miguel del distrito de bizcatán y advirtió declaración senr pp que es probable que haya más fallecidos esa es la primera prueba que yo quiero soltar luego segundo segundo porque porque acá se aclara todo usando en la misma fuente o usando un diario internacional él dice bueno en ese día en ese artículo de 2014 se dice que en realidad este ya el ya los que están ahí en el brain ya no son sendero por lo tanto decir que este atentado lo comete sendero es totalmente falso y por eso también dice que este artículo está este esta declaración del comando conjunto de las fuerzas armadas está politizado este vamos a usar vamos a usar una fuente internacional vamos a ver qué dicen ok acá habla habla lo que hizo sendero y vamos a ver acá desde entonces la mayoría líder líderes de sendero están presos pero quedan grupos armados en el brain que aseguran ser parte de la organización para que ustedes vean ni si yo no lo digo lo dice la bbc ahí está ahí está la fuente por lo tanto me parece que decir que ellos ya no son sendero es totalmente falso según esta información que saca la propia bbc incluso la información oficial del estado peruano no tiene sentido según expertos desde 1999 escuchen esto los hermanos víctor y jorge quispe palomino asumieron el control de estos grupos armados que operan en el brain identificados identificados como parte de sendero a finales del mar de del marzo pasado el comando conjunto de las fuerzas tal 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 este bueno eliminaron a jorge quispe palomino que había fallecido el 27 de enero como consecuencia tal 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 en todo caso la relación entre ambos y abimael acá viene acá viene algo muy importante lo cual mucha gente lo utiliza lo utiliza como este como como justificación y también lamentablemente en el vídeo se da a entender que lo utiliza como justificación para decir que este atentado no lo realiza sendero si no lo realiza en grupos narcos por ahí algún este cosas que no tiene nada que ver pero en realidad no es sendero porque ya sendero no existe acá dice que la relación entre abimael y los quispe palomino este está rota y eso es totalmente cierto pero qué es lo que pasa acá te lo vamos a contar y ojo esto lo dice según expertos contra este citados por la bbc según expertos no lo digo yo según expertos es verdad que los quispe palomino se separan de abimael obviamente pero por qué y esto no te lo cuentan por qué porque básicamente cuando abimael es capturado él pide una tregua parar la la lucha popular parar este los 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 atentados y tal los quispe palomino lo acusan de ser un tibio este de ser un cobarde y no seguir imagínense las personas que dicen eso tibio cobarde le decían eso al propio abimael pero bueno la verdad que están 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 horatas este tipo de personas para decirle al propio abimael tibio pero bueno la cosa es que por eso lo dejan y ellos continúan como sendero eso es lo que pasó ellos continúan como sendero se separan y ellos dicen nosotros somos el verdadero sendero nosotros vamos a continuar la línea que deja abimael porque abimael se aburguesa y tú dirás wow la verdad es que 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 revelador es por eso que el atentado si pertenece a sendero que no te engañen fuentes del propio gobierno incluso los que citan fuentes del extranjero pues se ve retratado que en los artículos más más recientes dicen exactamente lo mismo y tú me dirás y esto también es un poquito historia recuerdas lo que pasó con la unión soviética y china pasó exactamente lo mismo normalmente los comunistas se pelean bastante entre ellos y qué es lo que pasó bueno en la unión soviética cuando fallece stalin básicamente lo que hace mao es retirarse y quitar los pactos que tenía con la unión soviética porque porque los sucesivos este las sucesivas personas que vienen después de stalin obviamente valga la redundancia son más tibios y como mao era un súper revolucionario y los veía ellos como muy tibios y muy aburguesados son burgueses son de derecha para él él rompe las relaciones y es por eso que las relaciones empiezan a desquebrajarse lo mismo pasó aquí uno uno quiere parar la lucha y otros quieren seguirla y ellos dicen y ellos desconocen y se dicen nosotros somos el verdadero sendero eso fue lo que pasó eso fue lo que pasó y es por eso que el atentado si es de sendero y acusar al comando conjunto de las fuerzas armadas una institución bastante grande y prestigiosa que yo respeto mucho de estar politizada o estar o estar al control o bajo el control de keiko fujimori a mí me parece una irresponsabilidad enorme que no tiene sustento alguno y bueno por acá tenemos un tweet que vi por ahí que bueno es de este usuario rolo que por ejemplo pone al portal ojo público según este usuario que por ejemplo que hace hace algunos artículos por ejemplo en el año 2019 cuando ocurrían atentados por estas zonas si llamaba estos atentados sendero si los llamaba acá subversivo sendero pero ahora en este artículo pues como que las cosas cambian no porque será la verdad es que no lo sé pero bueno y lo último señores lo último es esto castillo sobre ataque terruquista en el braen me pongo a disposición para que sean todas las investigaciones la verdad es que me sorprendió mucho o sea yo creo que él no debería dar explicaciones porque supuestamente no tiene nada que ver ni perú libre está está contra bueno está a favor de ellos pero bueno es su tema solamente quería responder y aclarar esto que no es verdad este no es verdad que no lo haya cometido sendero las explicaciones oficiales lo dicen las explicaciones internacionales lo dicen y aquel que no lo quiera ver pues no lo verá pero era necesario aclarar este tipo de cosas porque hay mucha desinformación y esto se rebate así ni siquiera esto se investiga y se rebate así así que ustedes van a ser los responsables de hacer que esta información llega a más personas primero tienes que dejar tu like segundo tienes que compartir el vídeo en todas tus redes me puedes etiquetar en instagram en twitter en facebook y así yo lo voy a compartir y así hacemos que más personas se informen porque hay mucha desinformación y porque es la desinformación porque estamos en campaña y muchas personas no voy a decir cuáles pero ustedes ya saben más o menos a quién me refiero a quienes me refiero no quieren me refiero una중에 什么 ya